Un nuevo video de Clash Royale y estamos aquí con mi primo Samuel Y bueno hoy va a ser un video Yo estoy bien pero que tú Y bueno hoy voy a enseñar mi clan Este es mi primo Samuel A ver si lo encontramos Aquí está Es arena 6 El antes tenía una cuenta mucho más chetada Pero se la borró Y ahora tiene esto Bueno y vamos a jugar batallas del clan Y a ver si podemos conseguir un buen cofrecito ¿Qué pasa si ganas? Pues que consigues cartas para el clan ¿No te da ningún cofre ni no? Sí pero para el clan Bueno chavales vamos a ver ¿Qué es lo que sale? No juegues dos contra dos Y bueno chavales a ver que sale Yo espero que por lo menos ganemos algo No sé, algo Me voy a jugar aquí Y bueno vamos a ver que sale chavales Tengo princesa Esta me gusta mucho Y si me tiras de aquí No ¿Tienes rayito? No Se la va a cargar Se está liqueando Creo que ese rayo Ha sido un poquito innecesario Pero bueno Bueno le ha tocado mucho más la cara que la tí Pero es muy chula Bueno pues a ver Aquí que podemos hacer Ahora cuando le doy Si tuviera leña a lo o algo Le doy el tornado para donar al rey Claro claro O el tornado para donar al rey Y así lo activa Hostia Lo tienes aquí Tiene un tornado ahí Ni tan mal No Va a ganar tu mega burro Vale ha defendido muy bien ¿Y cómo es el mega burro? Pegue No No miñera hay que maguer Digo 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 Hola que hack Ah tío Digo Baja no Bueno De momento Estamos bien Estamos bien Bueno A ver que sale Voy a tirar ya Hacking gigante noble Que no ha jugado Hacking gigante noble Que no ha jugado No creo que me lo debería Haber jugado tanto Pero bueno Creo que lo podría Haber hecho Bastante Bastante Mejor Ay Fue bien Vale Hay que cargarse ya A este Vale Ese me la Me la va a tirar 100% Como veis Ese ya no es malo Vale Este Tírale Tírale tornado Tírale el mega burro Que va a pegar El mega burro Deja ese Vale Tírale tornado Para la torre No Muy mal hecho Uy Lo que tengo que he hecho Fatal hecho Muy mal Ay Que pena Que se ha quedado un rayito Que pena Yo le he contened La verdad Es que he jugado Al final Un poquito guarro Pero bueno No Este no es Mi mazo De siempre Que no soy muy acostumbrado Juega 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 Ábrilo Vamos a ver Que sale Y saldrá ¿Lo puedo abrirlo? 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 Va a salir una lección Variación Pero Este no es para mí Ay Qué guay Qué guay Pues no es Legendario Chavales ¡Uy! 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 Pues estamos muy Estamos muy bien Muy bien De que Juega Vamos a ver Chavales A ver si Si hacemos algo Menos mal Que este es mi mazo Normal ¿Es verdad? Bueno ¿Este es uno contra uno? Sí ¿Vale? Bueno Es de esa juego Si lo deja No He liquidado un poco Brugas del 6 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 Bien Bien Brugas del 6 Hostia Mira Tira 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 No Muy mal Que mal Fatal Si tiene algo De flechas O algo Ahí va Tiene Hostia Oh mira Esa bandida Chavales Con la furia La bandida Le tira A la pobre Vamos Le hace 500 Por golpe No defiendo El montaporco Este chavales Tonto ¿Cómo le ha dejado El montaporco? Y le tira A la gente Con la furia Eso Voy a esperar La tira Seguramente Si no Tira Nada Hostia Yo sabía Yo que iba Lo que te falta Es una torre Inferno O algo Madre Como pega Eso No Esa Esa Lo he hecho Los coronas Ay Pues no Pues no Yo voy a Después Mira Barri Este barri Por la derecha Hostia Ay No A cohetes Te la tiras Ya lo sé Están Están Liqueando Están No sé Qué Hace Aquí aún Tira Voy a tirar Esto Tira Lo mejor Es poco Lo mejor Tira Lo mejor Como voy a gastarlo Todavía Mira 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 Como baja La torre Chaval No voy a dejar Que ponga Que ponga Golem Y no debería De hecho Vale Si 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 Esa torre la torre del rey con no tiramos de fuego creo que es un cohete no tengo un cohete madre mía la suerte y madre mía la que lo jugó al final muy mal muy mal por mi parte bueno chavales pues vamos a acabar bueno chavales pues vamos a acabar ya aquí el vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado darle a la ley y suscribirse importante mi meta es llevarlo a los 200 millones de de suscriptores la verdad pero bueno un reto de la historia 20 la y bueno pues lo dicho chavales adiós yo te digo bye 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 bye